Si has comprado casa o apartamento recientemente en la ciudad de Cali ante una constructora, o pensas comprarlo y pensas que se te han vulnerado los derechos porque no coincide lo contractual con lo comprado, te puedes acercar a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para que podamos atender tu caso. Desde el subproceso de control a la construcción podemos darte un acompañamiento a la situación problemática que se te presente y te podemos solucionar. ¡Acércate!